Bueno, buenos días a todos y a todas, a todos los educadores y educadoras que están aquí. Para mí siempre es una celebración volver aquí a esta provincia. Bueno, querido gobernador Martín, gracias por abrirnos la puerta de esta hermosa ciudad. Quiero destacar el trabajo que venimos haciendo con Marcelo Mago, con este ministro que es amigo, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Quiero reconocer el trabajo conjunto, el trabajo de los equipos técnicos. Por eso aquí está Marta Marina y en nombre de ella agradezco a todos nuestros compañeros del ministerio y fundamentalmente también a todos los compañeros de esta provincia. Felicitar a la señora directora por los 100 años de esta hermosa escuela. A todos los gabinetes, a todos los compañeros, ministros, secretarios de Derechos Humanos, legisladores, concejales, organizaciones premiales. No, lo quiero decir con sinceridad, lo hablamos actualmente, no, más allá de que siempre es una fiesta y siempre es necesario que los ministros recorran, en nuestro caso el país entero, quiero decir con sinceridad que no venimos a sacarnos una foto, queremos compartir algunas ideas que acompañan, como lo acaba de decir el gobernador, nos parece que es un muy buen momento en la Argentina, nadie puede decir que llegamos, como lo ha dicho el gobernador, en educación, en políticas públicas, nunca va a haber un ministro de educación, de salud, que llegamos, siempre la gente se hace cada vez más ambiciosa y esto lo celebramos porque las sociedades cada vez piden más. Pero queremos compartir con ustedes la importancia de este tema que nos propone. Y con sinceridad hablar, acompañando a los estudiantes, somos educadores como ustedes de toda la vida, que ocasionalmente tenemos una función de mucha responsabilidad que nos honra pertenecer a este gobierno que desde 2003 ha dado vuelta a la República Argentina por lo menos que pensamos. Sabemos que el tema es incómodo, sabemos que el tema es incómodo, porque es más fácil transmitir los accidentes geográficos o la gramática, es incómodo, pero hay una perspectiva central, que es la perspectiva que vive la Argentina de los últimos años, una perspectiva de derechos. Estamos acá convocados por derechos crecientes de nuestros ciudadanos, como fue dicho por Martín, como fue dicho por Alberto, por el gobernador, estamos convocados por la ley. Felizmente los argentinos hemos evolucionado, la ley no es una opinión, la ley no se resuelve con potenciales. Me parece, creo, por ahí, no es, me parece, creo, por ahí una ley que fue dada por los organizadores de la República, que fue dada por los representantes de estas provincias, de las 23 provincias, es una ley de derechos sexuales de nuestros niños y niñas y jóvenes, que no son distinguidos según a la escuela que van, que no son distinguidos según a nivel educativo que van, o sea que es una ley para los nenes de San Guita Verde y es una ley para los jóvenes rionegrinos y argentinos que van a los institutos superiores, los profesores docentes, y para los que van a escuelas de gestión estatal y para los que van a nuestra escuela de gestión privada. Entonces queremos con sinceridad decir desde donde hablamos. Tenemos la necesidad de transmitir información veraz, científica, validada, y es una información veraz, científica, validada, que puede convivir con los idearios éticos, morales y religiosos de cualquiera. Entonces desde ese lugar nosotros queremos compartir, porque los ciudadanos esperan que el Estado haga cumplir la ley. Entonces por eso vamos acompañando a nuestros equipos, a PIRTA, a los equipos provinciales, a los ministros, a los gobernadores, compartiendo con los 900.000 docentes de la República este punto de vista. Si quieren, tomenlo como punto de vista. Pero nos parece que es una tarea de persuasión, nos parece que es una tarea para derribar miedos, para derribar mitos. Hay mitos sobre la educación sexual que uno pudiera imaginar que ocurren en el medio de paráctas rurales de la Argentina. No, también ocurren en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y esto está científicamente comprobado con chicos que todavía creen que la primera relación no se para hace. Entonces queremos compartir con ustedes estas ideas. El Estado no compite por la familia. El Estado se complementa con la familia. Ayúdennos ustedes que lo hacen con tanto compromiso a transmitir esta idea. No hay una competencia con la familia. La primera educadora es la familia. Lo sosteremos, lo defendemos. Creemos que debe ser así. Pero también creemos que a veces las familias cuando dicen no quiero que el Estado se metan en mi casa, no quiero que el Estado se metan en la educación sexual de mis hijos, no advierten que la realidad ya se metió, que la tele se metió, no a las 11 de la noche, en el horario de protección, al menos se metió, a la una y media de la tarde. Que nuestros pibes navegan en Internet, como dicen las investigaciones, el 80% del tiempo que navegan en Internet lo hacen en soledad. Y esto pasa, y no lo pasa solo a padres que duermen, o que están desatentos, les pasa a cualquier padre de la locura argentina y del mundo, que hay cosas que los chicos todavía no se animan a hablar con los padres y nos lo dicen. Esto no lo puedo hablar con mi vieja, esto no lo puedo hablar con mi viejo. Perdónenme la colonialidad, pero estoy casi repitiendo cosas que hemos investigado y sobre las cuales hemos hablado. Una encuesta de unicet, ¿con quién hablás? Temas de educación sexual, el 39% con la familia, el 30% en la escuela y el 25% con sus padres. Si la familia no puede ser una interlocutora, no por desensión de la familia, siempre, no es que siempre ocurra esto, puede haber múltiples factores. Si no es la familia, que es el papá, la mamá, un muñado, un tío, un río, lo recuerdo, el mejor adulto es el educador. Porque si no, la otra fuente de información son los padres. Y los padres saben tanto como cada uno de los chicos. ¿Saben? No se puede, ¿saben? Ahí no hay información sobre la cual nosotros podemos confiar. Entonces, esto es lo que queremos transmitir nosotros. Cuando digo nosotros, los equipos de la provincia, nuestros equipos, nosotros hablamos de valores. No es una educación sexual anclada, como dicen algunos, en la mera genitalidad. Nosotros, aunque parezca, si también hablamos de amor, nosotros creemos que en Argentina se debe desalentar el debut sexual que es bastante deprano. Decimos eso y estamos diciendo otra cosa en cada una de las escuelas, en cada una de las provincias. En la cual, pero también decimos, y creo que lo decía Mirna, cualquiera de ustedes no puede sostener que no puede haber silencio pedagógico ante la discriminación. La escuela no puede ser neutral ante la discriminación de cualquiera de los hijos e hijas que vayan a esa escuela. Porque la sexualidad pertenece, como dicen algunos filósofos, al campo de lo que somos, no al campo de lo que tenemos. Entonces, la discriminación con causas sexuales es una discriminación al corazón de la persona. Y eso la escuela no lo puede sostener. Y eso se hace en las escuelas argentinas. En general, la mayoría de los educadores, la mayoría de los climas educativos trabajan por la emancipación, trabajan por la no discriminación, pero tenemos que seguir trabajando en esta materia que es tan sensible, que es tan difícil. Porque atrás de esto hay historias personales, atrás de esto hay representaciones sociales. sabemos que es difícil, sabemos que esa dificultad se traduce en la responsabilidad del Estado. El Estado tiene que acercarle a los educadores la mejor información, los mejores elementos, los mejores materiales, la mejor capacitación. La escuela es un sitio público y lo público está abierto a la escrutinia de la sociedad. no puede haber pactos secretos en la escuela. Y lo público no se construye por creencias o por percepciones. Lo público se construye por normas y por razonamiento. Entonces, la escuela, naturalmente, aún, la escuela confesional, un sitio para el pleno de la sociedad donde tiene que haber razonamiento, se le puede añadir a ese razonamiento una mirada religiosa. Tenemos mucho respeto por todas las religiones, pero no puede una mirada religiosa ni una pauta cultural estar por sobre la ley. Hace poco, salió, en esta semana, en algún diario de Buenos Aires, una discusión muy profunda. no importa de qué comunidad, pero hay comunidades que sostienen algunas prácticas ancestrales que son ilegales. Entonces, lo voy a decir, sencillamente, no puedo hacer prácticas ancestrales, costumbres, por fuera de la ley. Y también, lo quiero decir en este término, no aceptemos que le ocurra a otras personas lo que jamás quisiéramos que les ocurriera a nuestros hijos. Entonces, obsesiones, transmito obsesiones que tiene el ministerio que son en el marzo adolescente, que en algún lugar del país es el 25%. No en esta provincia, en algún lugar del país es casi uno de cuatro. a veces también las cifras sirven para tomar conciencia. Una obsesión, la segunda, enfermedad de transmisión sexual. Hay otra tabla, pero digo dos o tres para no agudirnos. La tercera, abuso intrafamiliar. El 75% de las vivas abusadas conviven con su abusado. Esto no puede ocurrir en la Argentina desde el siglo XXI. en esta Argentina, en esta provincia, en esta Argentina que pugna cada vez más por mayores derechos. Nosotros somos la Argentina de la ley de matrimonio igualitario, nosotros somos la Argentina de la ley de identidad de género. Es otra Argentina, es otra sociedad que se puede permitir discutir estas cuestiones con acionamiento, pero con racionalidad. Dos o tres conceptos breves más. ¿Quién nos convoca? Nos convoca a nuestros 12 millones de alumnos. Nos convoca a nuestros 12 millones de alumnos. Podría decir que hasta hay en algunas de estas problemáticas un concepto de clase. ¿Quién se embaraza con más frecuencia? ¿Cuáles son las clases sociales que se embarazan con más frecuencia? ¿Cuáles son las clases sociales que mueren en lugares sombríos haciéndose un aborto? ¿A qué clase pertenecen las chicas argentinas que se encandigan por una ausente de trabajo que después termina siendo una trampa de esclavitud sexual? ¿A qué clase pertenecen? Entonces ahí hay también mandando fortísimo que tenemos en términos éticos de ir a trabajar sobre todo por aquellas que pertenecen a las clases más carecientes por aquellas que que en algún sentido a veces no pueden conducir su destino como quisieran nosotros que cada una de nuestras jóvenes y jóvenes hombres y mujeres lo hagan. Les voy a decir una cosa terrible pero va son todos grandes en un en un taller del Norte Grande alguna piba de 14 o 15 al cabo del taller dijo algo que me lo recordara por toda la vida ahora puedo decir es muy fuerte esto la crítica no lo digo en términos de demagogia lo digo porque estas cosas son puras ahora puedo decir quién se mete en mi cama entonces de estas cosas estamos hablando y no nos convoca la caridad de Estado porque no es un Estado que es factor ni el Estado provincial ni el Estado nacional nos convoca la justicia nos convoca el derecho y nos convoca a trabajar conscientemente a romper mitos a amigablemente acercarnos a las familias y a compartir a decirles no tengan miedo no es un Estado que se interventó es un Estado que respeta es un Estado que necesita el concurso de las familias a no naturalizar otras cosas hay prácticas en los noviados que parecen naturales que no deben ser naturales la violencia no es natural estas cosas que a veces circulan en los intersticios de la sociedad con un sentido común que es apobrecido hay un sentido común que es que he tenido y hay otro sentido común que es apobrecido que debemos tener un gran es mínimo de aceptación y hay que reaccionar inmediatamente ante la violencia ante la discriminación ante la naturalización de cosas que nosotros de ningún modo aceptaríamos para nuestros hijos esto es lo que vamos haciendo allá cada vez que podemos agradecemos una vez más Martín la hospitalidad a este ministro a este gobernador a todos ustedes celebramos que la provincia esté trabajando como esté trabajando y celebramos que el año que viene este programa que estamos haciendo hoy lo vamos a desarrollar con mucho más impulso estamos absolutamente convencidos de que mejoramos la educación pero mejoramos más que la educación mejoramos la sociedad y no están convocados para para una reunión para un rato entre amigos y están convocados para discutir discutamos si estamos de acuerdo o no pero discutamos porque mientras nosotros no discutimos o miramos para otro lado se siguen enlazando las pibas de los océanos se siguen produciendo biografías que la verdad que esta Argentina de los derechos no se merece muchas gracias aplausos